¡Hola! Bienvenido a la sede central de Bon Accent, lo estábamos esperando, lo invito a seguirme. Por favor tome asiento, comencemos. Permítame presentarle a Bon Accent. Bon Accent provee maquinaria y fábricas completas para la producción sostenible de alimentos balanceados. En función de un conocimiento exhaustivo del proceso y en nuestra amplia experiencia desde 1949, garantizamos una excelente calidad y maquinaria confiable con una larga vida útil y gran desempeño. Gracias a todas las disciplinas relevantes con las que contamos internamente, podemos coordinar el proyecto en su totalidad con nuestra gente, desde el concepto hasta su finalización. Al compartir nuestra experiencia y nuestras innovaciones con usted, podemos lograr el máximo valor agregado. Dado que no hay dos proyectos ni clientes iguales, para nosotros es esencial que obtenga lo que necesita. Para ello, nos proponemos conocerlo, conocer su experiencia, objetivos y prioridades. Gracias a nuestra red mundial, siempre estamos cerca para garantizar un rápido tiempo de respuesta. Nuestra red está formada por personas que comparten la misma pasión por la industria. Estamos en constante comunicación y facilitamos capacitaciones de forma regular, para garantizar un alto nivel de conocimiento y para mantenerlo informado de las constantes mejoras e innovaciones que reciben nuestros productos. Nos esforzamos por generar un entorno donde las personas capacitadas y motivadas trabajen juntas con el usuario final en mente. En todos los niveles de nuestra organización observará trabajo en equipo, un excelente nivel de mano de obra, atención al detalle y, por sobre todo, pasión por lo que hacemos. Gracias.